Entonces el famoso P10 Lite Kirin 658 32GB y 3GB de RAM Kirin 658 con el parche 690 llega a DOTAS El mejor CUSER 605 Estamos cargando con un cargador Turbo Carga rápida Hemos parado con este Vamos a usar uno genérico Uno que no es rápido Si te fijas bien solo sale una raya de trueno en la batería En el otro sale un doble el rayo Publica el otro Aquí podemos ver que hay dos truenos Dos truenos Hablando de truenos ¿Siguen teniendo el mismo error que el otro? Siguen teniendo el mismo error La segunda banda agarra dos genomas Una pena La segunda banda es la primera Yo estoy usando VT El... La primera Y el otro es Movistar LTE Pero... Este no está activado Pero... Este no está activado No está Pero... Me doy cuenta que... Esto siempre hay que tenerlo activado Por si algún día lo mal logras Bueno... Así lo arreglo fácil Gracias